Poco más de 1.800 toneladas de mango tienen como plan los trabajadores de la fábrica de conservas de Yara en la provincia de Granma. Y tenemos que hacer 546 en la parte del turismo, decirle que el plan hasta la fecha se comporta que está al 252% el cumplimiento del plan en la primera etapa. No estamos satisfechos porque el turismo está al 45%. Hoy no está limitando aquí a nuestro establecimiento la entrada de envases, la entrada de otros insumos para ser derivados del tomate. Las producciones a partir del tomate a inicios de año no tuvieron los mejores resultados. Habíamos contratado 3.200 toneladas y recibimos 1.268, es decir, no tuvimos el respaldo que hoy pensábamos tener. El plan en general en la UEB se quedó al 78% y en fábrica de Yara al 68% de su cumplimiento. Conservas Yara incursiona también en la producción de encurtidos de vegetales. Hoy esta fábrica tiene más de 25 toneladas de encurtidos entre tomate, la col, el ají. Estamos inmersos ahora en la campaña también del tamarindo. Hoy estamos comprando zapote a una Mipime, esa rana de guisa, la cual no está dando buenos dividendos, quedaremos encadenando con el lácteo, con la pulpa. Nuestra sirva para la producción de helado en nuestra provincia de Granma, que es una de las 43 medidas. La gran fortaleza de Yara es su colectivo de innovadores. Yo cuento con 60 aneristas. Esos 60 aneristas a mí son los encargados de repararme las líneas de trabajo. Lo tenemos dividido en las brigadas por áreas, que también es una estrategia que hemos buscado, con algunos ingenieros mecánicos, algunos ingenieros eléctricos que tienen conocimiento vasto de esta industria. Esta es una industria que aparte que la tecnología no es la de punta como hemos querido ponerla en otros momentos, pero sí tenemos una fortaleza. Tenemos 38 trabajadores del nivel superior, entre ingenieros químicos e ingenieros industriales, que nos dan esa fortaleza, ingenieros mecánicos. La fábrica de conservas de Yara, en la provincia de Granma, obtuvo en 2021 más de 20 millones de pesos de utilidades. Lisette Márquez, en directo. Gracias.